Es del Mera, es del Mera, dale, 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 dale Yo, 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 yo Se lo damos en 3, 2, 1, dáselo Paso del paparazzi, el papa Blasio está en el parque A la parque, a parque, a la parque, vino pa' matarte Tranqui hermano, vino pa' matarte Estoy improvisando, perdón por pisarte Así que tranqui hermano, tú eres un parguela Este un par le da, falta la idea Tres patrones, seguro flojeas Eh, puto parguela, la has pedido a tu profe de colonias Irte pa' Venezuela, después de la que te di Pin, pin, la que te queda, la que te lleva Te gano aunque llueva Si es que madre mía hermano, ponte a prueba Te tiro flojeando pa' contestar Pero, vaya mierda, acaba de decir Pero como es el Blasio, se la chilláis por mí Pues claro que sí, perdón por pisarte Así os va, que tenéis que pisar pa' subir Venga Mike, ¿qué me vas a hacer? El Blasio es el underground, es la voz de la experiencia Me voy a Venezuela con mis colegas Porque el rap se basa en convivencias Que te calles, tonto de mierda ¿Qué me va a hacer mi compadre? Acabo de salir de globales, has flojeado No me va a hacer el Blasio a mi otro examen Otro examen, después de verte la pija Tu examen Eso es contestar al momento Y de eso tú no sabes Me dice de pisarle no sé qué para subir Yo pisé por aquí antes que tú con el guardia así Haciendo hardcore Civilizando la street Civilizando la street Y es verdad que el Blasio lleva muchos años Muchos más que yo aquí Dile Pero ahora no te gusta bajar aquí Porque no te lo amaña Relax and free Ahí va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tiene criterio El Blasio va de batallero Se lo toma en serio Ya lo hemos visto en octavos y en cuartos Que tiene problemas con el metro y medio No me meto en ningún medio Es más vivo en el otro mundo Bajo por aquí ni compito Me saco el pito y punto Así que tranquilo Estos son rimas En el punto haciendo puntos Esto parece una liga Última En el punto haciendo puntos Parece una liga En el punto y tú es de partida Has venido pa' cobrar Esto es como el Monopoly Y es tu punto de salida ¡Bien! ¡Cuidado! El móvil es nuevo y ya lo he pedido Señoras y señores Tenemos la primera de cuartos Plas y champi Champi Glatis Me lo dais en tres Me lo dais en dos Me lo dais en uno Pum Se la lleva Plasito Un fuerte ruido Para el champi